Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Seamos más que amigos Amigos, amigos Solo tú me sigues al ritmo de la pista Y yo me veo como chica de revista Baby, conmigo estoy siente pa' la pista Cuento que mate solo con una pizca Arriba y abajo Uy, ay Y ni me apagamos Arriba y abajo Ay Y ni me apagamos nunca Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Se amamos conmigo Amigos, amigos Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Se amamos conmigo Amigos, amigos Oh, oh, oh Se amamos conmigo Oh, oh, oh Se amamos conmigo Yeah, yeah Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Que yo al paso te sigo Se amamos más que amigos Amigos, amigos Solo tú me sigues al ritmo de la pista Y tú me veo como chica de revista Baby, conmigo estoy siente pa' la pista Puedo quemarte solo conmigo Puedo quemarte solo con una pizca Arriba y abajo Uy, ay Y ni me apagamos Arriba y abajo Ay Y ni me apagamos nunca Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Se amamos conmigo Amigos, amigos Baila, baila conmigo Que yo al paso te sigo Se amamos conmigo Amigos, amigos Oh, yeah, sé o mamá conmigo Oh, yeah, sé o mamá conmigo Baila, baila conmigo Que yo el paso te sigo Sé o mamá conmigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo el paso te sigo Se amó más que amigo Amigo, amigo Baila, baila conmigo Que yo el paso te sigo Se amó más que amigo Amigo, amigo Se amó más que 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 amigo